Música Muchachos, espero que estén excelentemente Hoy les traigo una especie de tutorial Donde les voy a... Hay un perro por ahí ladrando Les tengo un tutorial donde les voy a explicar Cómo hago yo las miniaturas Para el canal de Youtube En este caso para la miniatura del video de la reseña De Power Rangers Dino Fury Que está muy muy cerca de llegar Yo luego trabajo en un programa que se llama Adobe Illustrator En este archivo pueden ver que ya hay miniaturas de videos pasados De algunas de las reseñas Como la de Fuerza Tiempo, Beast Morphers Y por lo general uso una plantilla Ya establecida que cree Para las reseñas Así que vamos a trabajar en base a esta de Beast Morphers Ya que esa, bueno, esa ya pasó Y vamos a proceder a buscar las imágenes Para los que no sepan Y quieran saber de qué tamaño exacto Debe ser el tamaño Como tal de alguna miniatura Y que quieran subir a su canal de Youtube Para los que tengan canal de Youtube La medida estándar es de 768 píxeles de ancho Por 432 de alto Esa es la medida que se usa generalmente Para las miniaturas de Youtube Por lo que ahora vamos a buscar las imágenes que voy a usar Aquí ya tenía abiertas algunas páginas Aquí ya había buscado a Amelia La Pink Ranger Y bueno, voy a elegir esta imagen que está por aquí Esperar que cargue Ok Copiamos Y pegamos con Control-V Vamos a buscar la siguiente imagen Voy a poner a Boyknight Siempre trato de poner los personajes que fueron los más relevantes En la temporada Voy a elegir esta Esta página que ven aquí no es Google Imágenes Si no, se llama Yandex Es una página que te ofrece muchas imágenes en HD A muy buena resolución Y se las recomiendo Para que consiguen todo ese tipo de imágenes A excelente resolución El 90% de sus imágenes Son en buena resolución Así que bueno Ponemos un pequeño por aquí A Boyknight Voy a buscar a Saito como Red Ranger Siempre me gusta Vamos a buscarla aquí en Yandex Siempre me gusta colocar Un Ranger en el medio de la miniatura Para las reseñas para estas miniaturas Esta misma Entonces copiar Y pegamos Ok Hay que recordar que el internet de mi país es lento Muy lento Hashtag Venezuela Así que vamos a ver Que imágenes encuentro por aquí De general de Dino Fury Que pueda usar Paciencia con el internet Bueno Lord Z fue Reve... 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 Relevante Perdón En la temporada Vamos a ponerlo también En una de las esquinas Ok Copiamos Y pegamos Una imagen más Voy a buscar a Izzy Ya que también fue un personaje Que dio de qué hablar Así que también tendré Mi opinión sobre ella Una muy buena Green Ranger Ok Ya tengo mis cinco imágenes ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a empezar con la imagen de Saito como red Voy a crear una máscara de recorte Para eso voy a usar la herramienta plumilla Y voy a empezar a seleccionar Sé que algunas personas dirán Oh, pero en Photoshop puedes también recortar Sí Pero a mí me gusta más en Illustrator Cosas mías Cada quien tiene su estilo Ok, listo Más rápido que Flash y Quicksilver Al mismo tiempo Aquí recortamos con Control 7 Seleccionamos El contorno que hice Más la imagen Con Control 7 Se recorta Colocamos a Saito aquí en el medio Vamos a Quitar aquí a Boyknight Boyknight ahora A Benjix Benjix ebooks Ajá Soltamos la máscara de recorte que tenía La seleccionamos acá Para tenerla de guía Voy a colocar a Amelia A la izquierda La llevo para atrás Y seleccionamos los dos Y recortamos Llevamos otra vez para atrás Vamos ahora a quitar A Zoe Soltamos la máscara de recorte Para que se haga completa La imagen Quitamos Simplemente es un trazo rápido Y se recorta Lo único que bueno Va a quedar un poco tapado Con la espada Por aquí Ok Queda mejor Vamos ahora a colocar Vamos a llevar a Saito hacia atrás Y de último Vamos a editarle el texto Colocamos a Easy Como Green Ranger Por aquí atrás Cambiamos de capa Tercera capa Que es la última La llevamos hacia atrás Y vamos a generarle Un efecto De Desenfoque Desenfoque gaussiano Que es lo que siempre hago Como podrán ver Al lado En la miniatura de fuerza De tiempo Las partes de abajo Y en las otras Que he hecho Ponerle el número 5 Para que quede un poco borrosa Creo que quedó muy borrosa Vamos a ponerle 4 Y vamos a poner a Lord Set Por acá Lo llevamos hacia atrás Colocándolo en la capa En la tercera capa Sé que a lo mejor Estoy aplicando muy rápido Para dominar Adobe Illustrator Hay que practicar bastante Pero es fácil de usar Pero simplemente Les estoy mostrando Un resumen De como hago Mis Mis miniaturas Y Vamos a aplicarle también El desenfoque gaussiano Un momento Ponerle 8 Ok Está bien Así Ahora Vamos con el texto Obviamente Vamos a quitar aquí Beast Morphers Vamos a Colocar Esta es la temporada 28 Y 29 Simplemente Corregimos el texto Que ya está 28 29 Y colocamos el nombre De la temporada En la parte de atrás Sería Vamos a decir Como el contorno negro De la sombra También Dino Fury Furia Dino Dino Furia Centramos Ok Ahora Aquí igual Dino Fury Centramos Allí está Este Tenemos lista La miniatura ¿Qué hacemos ahora? Me gusta colocarle Una pequeña sombra Siempre el personaje Que va en el centro Vamos a ponerle Yo le pongo siempre 3 en desenfoque 5 en desplazamiento Y Y 5 en X Le doy ok Oscuridad en 100 Opacidad en 65 Y listo Tiene la sombra Saito pareciera Que tuviera falda Vamos a Ponerlo aquí Una separación De las piernas Para que no se No parezca Que tenga falda Aquí en negro Y bueno Disimula en el momento De De corte Bueno listo Ahora lo que vamos a hacer Es exportar Ya vamos a ver Cómo va a quedar la imagen A La mesa de trabajo Porque tengo Veres aquí Tengo otras allá abajo La mesa de trabajo Es la número 7 Como pueden ver allí En la que trabajé Entonces Vamos a Buscar la carpeta Que yo uso Para colocar las miniaturas Busco Miniaturas Está por aquí Tengo las miniaturas De forma mensual Estas son todas Las que he trabajado Este año Y algunas del año pasado Estamos en octubre Colocamos La imagen Que va a ser En JPG Tengo por ahí Spoiler De un próximo video Que voy a hacer Y 7 Vamos a ponerle 150 Y Ok Vamos a la carpeta Miniatura Octubre Y seleccionamos Esta donde Acá Y bueno Ahí tienen lista La miniatura Bueno muchachos Espero que estén Bien Espero que les haya gustado Este video tutorial Y bueno Nada Esperen entonces La Reseña De Power Rangers Dino Fury Así que Hasta el próximo video Y este es todo el video Si les gustó Les recuerdo Darle like Compartirlo Y suscribirse al canal Si todavía no están suscritos Además de activar Todas las notificaciones Las mejores vibras Para ustedes Y nos vemos En el próximo video